Juega con Bizz. Es que no puedo jugar con Bizz, chicos. Ah, ¿este es Bizz? ¿Es Bizz? Uy, ¿y le esperamos? Podemos jugar con él si quiere. ¿Os apetece que juegue con el churrita? ¡Eh, ha metido cola! ¡Han metido cola, gilipollas! Nah, son unos tontos del culo. Pero te estaba viendo, me gusta mucho tu actitud, eh. Me representa. Me pone... Es injusto. Es injusto el juego, sí. ¿Qué tal en Ascendente? Vamos a ganar. Eh, bien, carrileando. Bueno, carrileando. Siendo carrileado por Ferra, la verdad. Tío, si Ferra es bueno. Pero tú estás jugando muy bien para estar en Immortal 1, ¿no? Eh, eh, a veces. Pero yo te veo todas las tardes. Vas muy tryhard, eh. Tío, pero ¿sabes qué? O sea, estoy el momento más tryhard de mi vida. Lo sé. El momento más tryhard de mi vida y es el momento donde menos rango tengo. De verdad. Tío, es... Yo el día que tenía menos tryhard de A, antes, literalmente estaba... Consigui mi pick de 500. Y ahora no consigo ni Immortal 3. Que digo, qué raro. Es... Es jodido, tío. Es muy injusto el juego. O sea, yo creo que, tío, que el único error que comentemos, porque yo creo que me pasa lo mismo que a ti, es centrarnos en el rank, ¿sabes? Tú, siéntate en jugar bien las partidas, como estás haciendo, y ya llegará. Ya. También te digo, cuando pilles 400 RR, deja de jugar, ¿sabes? No hagas la troleada que hemos hecho todos. Let's go. Vamos a probar. ¿Sabes qué, Maza? Ayer, eh... me cagué en un trance. ¡No! ¿Cómo? Es oficialmente español, Bid. No, pero tipo, y yo dije en alto, pero ¿por qué a Maza le baneas si literalmente es lo que te debe haber hecho? Me ha robado nada. Me gusta. ¿Te tiras una ghost? ¿Te lo das? Bien, bien. ¿Te gusta? Sí, combina. Vaya, vaya puta mierda de ghost. Vaya puta mierda de ghost, hijo puta. Flash inside. Está hablando del pavo, eh. ¡Para dentro, para dentro! ¡Que vienen los SWATs! ¡Somos los SWATs! Nadie behind. Agáchate, agáchate, hijo de la muerte. ¡Hostia, tú! El tren de la bruja, mira, pumba, pumba. ¡Puster! ¡Puster! ¡Haz smoke! No he muerto ni una, tú. I have lane, I have lane. Lane, lane. I can't move. ¡Estoy atrapado! Nice. Voy a play. Go, go, go. Close, close. Phantom on me. ¡Estoy atendible! ¡Estoy atendible! ¡Estoy atendible! ¡Estoy atendible! Dead, dead. What the fuck. Wait for Neo. City, one. Pero es tu rea, niño. ¿Por qué apunta tan abajo? Sí, es bastante. Igual le puedo llevar a la petre. Heaven, heaven. ¡Ana, ra, ra, ra! ¡Squatch! Nice. ¡Muy buena! ¿Tienes flash para aquí? Creo que voy a matar. A ver, pingame donde la quieres. Sí, sí, te la tiro. Es que creo que va a piquear la reina. Dame un segundo para que popee, ¿vale? ¡No va a ti! 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 Voy a intentar matar a short. ¡Dézlo con ahí! ¡Dézlo con ahí! Voy contigo. ¡No va a ti! ¡Puedo flashar a ti! ¡¿Puedes correr a ti, market?! ¡Suscríbete! ¡El CD! ¡J! ¡Half! ¡Sup! ¡Vamos! 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 ¡Nos va a ti! ¡Vamos a C! 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 1x20 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 30 segundos left I know this guy picks, fuck me No me voy a jugar phantom, la phantom 30 es malo No es tan close Ok, deadlock soba B Deadlock soba B Podemos presionar A y luego acabar en B Cuando se vaya a la cage acabamos en B Soba stairs Only one locks, locks Only one B guys Podéis entrar, dejad de shift the arc Por favor chicos, vamos He moved, two sides Vaya baita, te han pegado No, no, pero lo han entrefregado Bien, si, la verdad que si, el chamber pega bien El chamber pega duro eh Un poquito han baneado de la main, por decirle a un francés Eh, fuck, eh Se pago, la gana cien por cien El chamber eh Se puede detener arriba Se puede detener arriba, luego De carga Todo mal eh Y de carga Y de carga ahora, que sabe donde esta Y ahí hay smokesters No habla nada al chamber eh Lo pique a todo, buah, buah Ahí esta Tiene que holdear y cuando... eso es Buena play Buena chaval Bro, la Neon Ha estado shiftando todo el rato por cargo No, no ha hecho nada No le voy a decir nada eh Pero vaya, que locura One shot, one shot Stairs and market One market Casi, el soba siempre hace lo mismo Es muy malo el soba eh Creo que es stream sniper by the way Pero da igual Porque ese pick, habiendo tirado la rumal tal No, one twenty Pits a one Estos favos juegan bien Si, el otro equipo juega bastante bien eh Siempre juegan igual alrededor de mercado Eh, A es weak Pero claro Es que con... sin tener soba y tal La Neon tiene que ir muy loca Y fíjate que solo shiflea Claro Hostia El único horarete del game es la Neon eh El chamber y la clofa hablan bien El chamber y la clofa hablan bien El chamber y la clofa hablan bien Endy Not my agent, dice Gordo Gordo Fíjate un misclick el pavo Oh fuck Oh fuck That's not sharp Ok, one mad, middle Osea que el pavo se ha pillado la Neon No esta hablando Y se ha equivocado con el personaje Wow Menudo bautista chaval Ha hecho dos misclicks El de piquearla Y el de lokearla Rarete no chavales A la izquierda Esta complicado eh Pero... Me ha lanzado la ulti El de loke es muy buena Si, si, si La del loke es muy buena La del loke es muy buena La del loke es muy buena Muchas gracias que a 3x flot 17 Crack Como estamos, todo bien Nada Arriba, arriba Arriba Madre mía Que barbaridad La Neon es para reportarla eh Nos esta jodiendo toda la partida 8k de pasta tiene Íbamos eco Y el tio tiene 8500 de pasta Es super raro el gameplay El de a Neon Míralo Tiene 9k casi Pero hace casi Pero hace casi Si, si Que morralo No, deadlock b ¿Lo puedes romper? No, no, no 2 por b, deadlock sola I can flash them if you go Nice, 1 more Nice Neon Nice Ayuda Pam 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 El pico de diamante Me lo estoy sacando Ahí esta Oh my god Piquenme, piquenme Jeje, no piqueo en mi eh Tienes que correr Neon tío ¡Corre! Puta ¡Corre! Joder Piquenme Punti Punti En la zona Punti 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 Voy a pasar de ella y ya esta No se movieron de A porque la Neon shifteo por medio tambien Cuando quieran entrar yo volteo Un short Puedes quedarte under heaven y te flasheo Si 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 dale dale No tengo flashees No tengo flashees No tengo flashees Ok, peco a ti Chamber No tengo flashees Un short Que partida mas dura eh 55 Si le pique a gana por la ronda Well played Bueno no, tu no tienes skill Pero si tengo skill Si esta guapa esa ademas Es de furros Pero como de furros? Si es de club De furre B main steps B B B B Nice Flashing me Insane Que pego En vez de ferra En el titulo Pero como? Si no te ha visto? Hay uno no se, my bad supongo No, no, no 2, 2 on B 1, 2 on B Pero como te... No se, yo creo que te queria disparar a ti Y he salido yo y me ha pegado a mi Y claro, claro, eso te voy a decir Te estaba bateando como un loco No, no, el coin B Chamber Se queda mirando medio el pavo Que estan yendo a B nene Vamos a ver como clutchan esto con 2 outlots La peña en ascendente pega unas balas de la host y juega Tienen el cerebro de mi perro tío Y juegan como aspas tío Tienen el aim de aspas y el cerebro de mi perro Eso es ascendente, es el rango mas difícil del juego tío Es que tío Le oye, le oye correr pa B Y el tavo se pone a mirar medio Nice Ahí esta, free kill Operate Brooo Tengo, come back, come back On more On me 4 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 En tu contacto hay flash, tienes el cross, ¿no? Flashing 1-20, Reyna Creo que van a B Voy a piquear, ¿vale? Voy contigo ¿Qué? Joder Voy a jugar save ¿A ti te pasa que la smurf te cuesta jugar? Como que no tienes tus skins, tus movidas No, nunca he jugado con las skins Ya tengo, en verdad Vamos a jugar más save Así que como están los dos en mercado Digo, pues, no sé Puta matle Como la gana es histórico Uy, que hizo poco Ya estáis Lo que pasa es que Tiene un ataque ¿Como ese cuchillo de A para B? Cuando lo tires lo puedes ver Un ataque, un ataque, un ataque Un ataque, un ataque Me voy para atras Te tengo main Calma, aqui no tiramos el cuchillo Vamos a temporizar, a esperar que pase un poquito mas de tiempo Para tener clara la informacion Puede que esten tratando hacia A Both, both Evox Buena, hoy chulín Hostia, no, no Cuidado Otro 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 Le puse dos ahi Te va, bro Tengo uno pa' uno One heaven Flood behind you Hostia, Ricky, espero que no sea nada, bro Otro Que mal jugado Que mal jugado Hostia, mala mi Eh, moblin Top mid I flash mid for you, Claw Flash, flash Rocky, sigue mi ambas Voy a flashear Ah, ha bajado, ha bajado medio Two mid, I can flash for you Te dejo tu mismo Si, si, nadie corta Spike down B Y el soba estaba en A Nice, eso es Buena bailada The last, I don't know No se donde esta eh Rapid dice de la Claw, es un personaje un poquito Pero bueno, para afiliar humus esta bien Nice One tap finais Buenes Raid Out I will flash flashing Nice Vienes esquivada a flash eh No estoy Nah, mala mía, mala mía Voy a mirar Vale, meto cola o me espero Nah, no es mala de vid Mete la cola No es mala de vid Hay que ver el tracker de esa Neon Chavales, un chupito de absenta Si es cuenta comprada Ascendente 1 en un lobby de immortals eh Raro, no chicos Amigos